Ya, ya la avisé a la policía. Buenos días, ahí entre kilómetros 7, 7 y 7, 8, entre Yeraca y Kodasi. Un motociclista murió tras impactar con la parte trasera de un tracto camión en la vía que del corregimiento Casacara conduce a Kodasi. La víctima fatal fue identificada como Eduardo Carlos Martos Arenas, de 42 años, quien murió de manera instantánea luego de chocar contra el vehículo de carga pesada que se encontraba varado en la vía que comunica al corregimiento de Yeraca con Kodasi. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía del Cesar, el tracto camión se encontraba estacionado en dicho tramo y contaba con la respectiva señalización. Pese a esto, el motociclista no se percató de la situación y cuando se percató de la presencia del vehículo fue muy tarde y no pudo desviarse e impactó contra el automotor. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña. Ya, ya la avisé a la policía. Buenos días, ahí entre kilómetros 7, 7 y 7, 8, entre Yeraca y Kodasi, ahí una mula parqueada se encuentra varada de un motociclista. Iba en el mismo sentido de la mula que estaba varada. Y chocó con la mula. Ahí quedó un pacto. Y nada, no hay señal, ¿no? Un suceso ahí. Sí, como que sí. Oye, yo pasé a medio día y ya estaba aquí. Al accidente, al accidente después de Cazacarada, señores agentes, para que envíen una ambulancia urgente, señores agentes. Después de Cazacarada, dos kilómetros, después de Cazacarada, un accidente, una moto, se metió atrás de una mula. Por favor. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.